Bienvenidos, estamos en esta presentación de la Maestría en Estudios de Arte del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Nos da muchísimo gusto que nos vean, nos acompañen en este programa que busca primero presentarles qué significa nuestra Maestría en Estudios de Arte y luego dialogar con dos de nuestros egresados sobre sus propias experiencias. Así es que, bueno, antes que nada quisiera darle la bienvenida a Alonso Ortega. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta presentación. Hola, querida Val, gracias a ti por invitarme y compartir un poco de lo que fue mi experiencia en la maestría. Bueno, pues agradezco a quienes están, no duden en escribirnos, en ponernos sus comentarios, las dudas que tengan, que por supuesto las vamos a estar atendiendo en su debido momento. Y bueno, lo primero que voy a hacer es presentarles la maestría en Estudios de Arte. Los puntos que me interesa tratar en esta presentación es hablarles de la maestría, hablarles de cómo es el programa de estudio, de las líneas de investigación que tenemos, ver cuáles son esos pasos que tienen que dar para el proceso de admisión, los requisitos de admisión, las becas que tenemos dentro de la universidad. Fechas clave, por supuesto, cualquier duda que tengan, les vamos a poner el correo electrónico, mi correo electrónico. Yo soy la coordinadora de la maestría y me encantará atender cualquier duda que surja después de este conversatorio. Sin más, lo que quisiera decirles es que si ustedes están interesados en desarrollar habilidades de investigación para la interpretación y análisis tanto de fenómenos artísticos como culturales, nuestra maestría es para ustedes. Y creo que eso es algo que me interesaría resaltar. Esta es una maestría en investigación y lo que buscamos es que el alumno a lo largo de los cuatro semestres adquiera estas habilidades. Entre los temas que pueden abordar, ingresando a esta maestría, es el análisis de las obras de arte, investigación sobre la vida y obra de ciertos artistas, reflexiones y trabajos, por supuesto, desde la teoría del arte, reflexiones en cuestiones de gestión cultural y análisis de la gestión cultural, y propuestas de arte y educación, tanto desde el diseño, el análisis y la evaluación, entre otros temas que pueden entrar dentro de nuestro programa de maestría. Nuestro programa de maestría existe desde 1993. Tenemos el reconocimiento nacional. Antes estábamos en lo que se llamaba PNPC. Ahora esto ha cambiado de nombre. Se llama Sistema Nacional de Postgrados de Conacyt. Y esto es importante porque nuestros alumnos pertenecen a un grupo de estudiantes que puede solicitar becas ante Conacyt, siendo parte del Sistema Nacional de Postgrados. Y también tenemos un reconocimiento internacional por Nassad, la National Association para... La Asociación Nacional de Estados Unidos de Historia del Arte y del Diseño es una asociación que busca cuidar muchísimo la calidad educativa de todos aquellos que estudian Historia del Arte y Diseño en Estados Unidos. Y para el caso de México, nosotros somos la segunda institución que tiene esta acreditación. Es una acreditación que nos importa porque en dado caso de que alguno de nuestros alumnos quisiera trabajar en Estados Unidos o quisiera optar por un doctorado en Estados Unidos, con esta certificación que nosotros tenemos es mucho más fácil el proceso porque por supuesto se reconoce la calidad del estudio que están adquiriendo con nosotros y se está reconociendo que la maestría que están adquiriendo en maestría de estudios de arte puede, tiene la validez como si tuviera en Estados Unidos, como si hubiera hecho en Estados Unidos con una calidad como las que tienen acreditación en Estados Unidos. Y entonces los procesos de admisión para ciertos trabajos o para posgrado es mucho más sencillo. Y tenemos la doble titulación. Este es opcional, es algo por el que los alumnos que ingresan pueden optar. La doble titulación la tenemos con la Université Lyon-Due en Francia. El alumno que opte por ello hace un año de maestría en la Universidad Iberoamericana, el siguiente año lo cursa en Lyon y al cabo de los dos años se presenta una tesis y con ello se obtienen dos grados, por eso es doble grado. Una maestría en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana y la maestría en estudios hispánicos por la Universidad de Lyon con validez europea. Me parece que esta es una opción extraordinaria para todos aquellos que también quieran tener una experiencia internacional y quieran completar su proceso de maestría, intercambiando la experiencia de lo que adquieren en nuestra universidad y en nuestro programa, complementándolo con lo que adquieren en la universidad y en la experiencia en Francia. La maestría se complementa muy bien, nuestras maestrías en este doble grado se complementan muy bien porque aquí adquieren habilidades de análisis de la imagen, nos centramos en historia del arte y en Francia son otros los temas que se pueden abordar también desde la literatura, desde la pintura, desde el cine y entonces así se pueden complementar muy bien ambos programas. Nuestro programa busca dar a nuestros alumnos una formación teórica-metodológica. Por supuesto, hay una confluencia interdisciplinar, no solamente desde la historia del arte, desde la historia, desde la teoría crítica, la filosofía, estudios de género. También esto va a depender mucho de cada uno de los, no quiero decir de las materias, sino de las propuestas de investigación que los alumnos abordan, pues eso también abre una gama de posibilidades. Tenemos la ventaja de que nuestros alumnos pueden tomar optativas tanto en nuestro departamento como en otros departamentos de la Universidad Iberoamericana e incluso en otras instituciones en donde ellos crean que es necesario alguna materia para completar su formación o porque es importante para su propia investigación, podemos apoyarlos para que esto sea posible. Finalmente, nuestro programa tiene un claro objetivo de que nuestros alumnos adquieran habilidades de investigación, de análisis y de crítica. Nuestro programa se los pongo aquí en un plan ideal. En un plan ideal son cuatro semestres con tres materias al semestre. Como pueden ver en este recuadro, cada semestre se lleva un seminario de investigación. Para nosotros es importante porque en este seminario es donde se da seguimiento al avance de investigación del estudiante, de su proyecto de investigación con el que ingresa. Luego hay cursos monográficos que son cuatro obligatorios que se tienen que cubrir, uno cada semestre, teoría del arte, arte en México, arte latinoamericano y arte y educación. Estos materias nos permiten que el alumno siga complementando su información a la par de que profundice en su proyecto. Son temas amplios dado que esperamos que los alumnos que ingresen a nuestra maestría no necesariamente provengan de historia, de la arte o de historia, sino que pueden venir de diseño, de arquitectura y entonces estas materias tienen, el objetivo de estas materias es que adquieran esos conocimientos que les permiten analizar tanto el fenómeno artístico como cuestiones culturales. Y finalmente, cada semestre se completa la carga horaria con un curso optativo. Este curso optativo, por supuesto, nosotros hay dos, tres materias que abrimos al semestre, pero insisto, si hay alguna materia que le puede servir de otro departamento por cuestiones del proyecto de investigación, también es viable. Entonces, hemos tenido alumnos que por su proyecto de investigación requieren de un curso mucho más profundo en cuestiones de análisis de cine, entonces pueden tomarlo en comunicación. El propio Alonso, a quien hemos invitado para esta ocasión, su tesis era sobre el siglo XIX, y entonces una de las optativas que tomó, la tomó en el Departamento de Historia para profundizar en el conocimiento del contexto histórico de ese periodo. Pero bueno, este es nuestro plan ideal. Algunas materias, ejemplos de estas asignaturas optativas son estudios críticos de la cultura, sociología de la cultura, comunicación y museos, gestión de exposiciones, estudios visuales, estudios de género. Por supuesto, aquí pueden ver otras, y yo les agregaría una que, por ejemplo, a mí me importa mucho, que es didáctica de las humanidades, que también la damos al final del semestre. Tenemos materias que son presenciales, otras que son híbridas, y otras que son a distancia. Esto, pues bueno, depende en cada semestre. Procuramos sí que la carga horaria no se centre más que en dos días de la semana, con tres materias, entonces que se venga un día para dos materias, y otro día solo para una, o una se pueda tomar a distancia. Esto brindando la posibilidad de que nuestros alumnos o trabajen o continúen con la investigación de otra manera, o puedan tener un ritmo de vida que no se corte tanto con la carga horaria de la maestría. El Departamento de Arte cuenta con estas cuatro líneas de investigación. Arte y educación es una línea que nos importa mucho, entendiendo, por supuesto, que esta línea es muy amplia. Cuando estamos hablando de arte y educación, estamos hablando de representaciones políticas y prácticas culturales en torno a la educación y al arte. Estamos hablando de la educación artística, pero también estamos hablando, por ejemplo, de talleres que se pueden llevar a cabo desde su diseño, su implementación y análisis, de forma muy particular para cierta comunidad en donde se vincula el arte con algo que se quiere detonar o con una incidencia social que se está buscando, o bien con los servicios educativos en los museos. Estudios críticos de la cultura, la representación y sus límites, estética, cultura visual e imaginarios globales, e imágenes, memoria y visualidades en México, prácticas artístico-políticas modernas y contemporáneas. Como pueden ver, tanto abarcamos, pueden presentar temas en ámbito global o con una perspectiva global. Tenemos ahorita, por ejemplo, un estudiante que está trabajando representación femenina en la literatura y el cine en África. Está ahorita en esa delimitación de qué países de África, pero bueno, es parte de ese proceso, pero para que vean lo amplio que pueden ustedes presentar sus proyectos. Los pasos para presentar una propuesta de investigación. Para nosotros es muy importante en el proceso de admisión a la maestría en Estudios de Arte el proyecto de investigación. Les pedimos que exista un protocolo ya de un anteproyecto en donde se note el tema que han seleccionado. Haya ya una primera delimitación. Para nosotros es importante el ver desde dónde lo están pensando, cómo lo están pensando. El que nos fundamenta en su pertinencia. El que definan cuál es el problema que quieren tratar respecto a este tema. La hipótesis y los objetivos que buscan. La metodología que están proponiendo. Un índice tentativo y referencias. Por supuesto, este es un anteproyecto que nos sirve sobre todo para ver cuál es el tema que les interesa y cómo lo están pensando y de qué manera lo vamos a ir trabajando a lo largo del semestre. Los requisitos de admisión tienen dos momentos. Un primer momento de entrega de documentos y de productos relacionados con el proyecto de investigación. Los documentos que los pueden encontrar en nuestra página, pero también se los pongo aquí. Título de licenciatura, la cédula profesional, el certificado de estudios con un mínimo de ocho. Sus currículum vitae, que para nosotros es importante ver de qué manera se han ido desarrollando. Una identificación oficial, constancia de comprensión de lectura de inglés. Fotografías. Y algo que a mí me parece que no es menor una carta de motivos. Entonces, nos explican, bueno, ¿por qué quieren estudiar en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana? ¿Por qué optar por el programa? ¿Qué les podemos aportar? Y esto nos ayuda a nosotros también a entender desde dónde ustedes están pensando el programa y de qué manera podemos ir trabajando en conjunto. El anteproyecto de investigación del que les explicaba los pasos y este anteproyecto de investigación requiere, además del anteproyecto, de enviarlo en una extensión entre ocho y quince cuartillas. Además de ello, un video sobre el anteproyecto, un video de más de dos minutos donde nos cuentan por qué seleccionaron el tema. Es una oportunidad para nosotros también para conocerlos en este video. Pueden abordar también no solamente cuestiones del anteproyecto, sino sus intereses en nuestro programa. Y finalmente, dos cartas de recomendación. Las cartas de recomendación pues nos permiten ver con quiénes han trabajado ustedes y cómo las personas que los recomiendan, qué resaltan de sus propias trayectorias y cómo creen que podríamos nosotros aportarles a su propia trayectoria académica y a su propia formación. En algunos casos es necesario una entrevista. Este es un segundo momento del proceso de admisión ya que se revisó el expediente, ya que se revisó el proyecto, el video y las cartas. A algunos alumnos solamente los convocamos a entrevista y esta entrevista es tanto conmigo como coordinadora como con dos miembros del Consejo Técnico de Postgrado para que conozcan exactamente tengamos una idea de quiénes son ustedes. A lo mejor a veces quedan dudas sobre el anteproyecto. Por ejemplo, que vemos muy amplio el anteproyecto y decimos este tiene potencial pero habría que delimitar. Entonces, la entrevista también tiene ese afán de conocernos y de algunas dudas que hayan quedado en la revisión de los documentos o del propio anteproyecto poderlas tratar directamente con el aspirante. Tres fechas clave me parecen importantes y las quiero resaltar. Tres momentos de entrega de documentos. Es decir, tenemos tres momentos de proceso de admisión. La primera fecha que vence ya el 17 de noviembre es el último día que tenemos el límite para la recepción de documentos. En esta fecha les recomendamos sobre todo a aquellos alumnos que nos están viendo del extranjero que la consideren pues es la fecha en la que nosotros podemos recibir documentos, revisar expedientes y entregar resultados y puedan ustedes optar por una beca dentro de la Universidad Iberoamericana. Dadas las fechas de la beca de la postulación de la Universidad Iberoamericana, esta es la fecha en la que todos los alumnos extranjeros pueden postularse. Las siguientes fechas ya no da tiempo para que postulen a la beca Ibero, entonces por esta razón la fecha del 26 de enero y del 15 de marzo son fechas para los aspirantes nacionales. Los aspirantes nacionales pueden optar por las tres fechas y en las tres fechas tienen el resultado a tiempo para postularse para la beca de la Universidad Iberoamericana. En este caso estas fechas que les estoy poniendo como clave son límite para la recepción de documentos con los documentos que les mencioné más el anteproyecto, el video y las cartas de recomendación. Tenemos beca Ibero, primero deben de ser aceptados al programa y por eso es importante para los alumnos extranjeros postular en la primera fecha, después se hace el proceso de solicitud de la beca Ibero y esta es la universidad otra instancia, ya no el departamento de arte, sino otra instancia de la universidad hacia el estudio socioeconómico y esa instancia es la que decide qué porcentaje de beca económica le da y esta beca va directamente a la colegiatura. Aparte de ello, como les decía, formamos parte del Sistema Nacional de Postgrado, nuestros alumnos deben ser aceptados, posteriormente la convocatoria del CONACYT sale y en estas ocasiones es el alumno quien debe postularse a la beca, la decisión de a quién se le otorga la beca, la DACONACYT y por supuesto se debe de concluir todo el programa en dos años y medio, dos años del escolarizado y medio año más para la presentación de la tesis. Y bueno, les pongo aquí nuestros correos de contacto, el mío, como les dije, soy la coordinadora, Valeria Sánchez Michel y el de la doctor, el de Eda Villegas quien trabaja conmigo y es mi mano derecha aquí en el departamento, nosotras cualquiera, en cualquiera de estos dos correos les podemos atender con cualquier duda, con cualquier pregunta que tengan. Y bueno, sin más, por supuesto, le doy la bienvenida a Alonso a quien le agradezco muchísimo, Alonso, bueno, ya el maestro Ortega, recién egresado de nuestro programa, está con nosotros para contarnos de su experiencia. Alonso, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Iván, la verdad es que estoy muy emocionado de compartir un poco de lo que fue mi experiencia en los últimos dos años de maestría. Claro, y bueno, me encantaría que nos dijeras cómo fue que te enteraste del programa, ¿no? ¿Cuáles fueron las cuestiones que valoraste al momento de estar analizando dónde hacer el posgrado? Bueno, podría pensarse que mi salida fue un tanto fácil, pero en realidad no lo fue, en el sentido de que también soy egresado de la licenciatura en Historia del Arte. De esa manera, mi conocimiento sobre el posgrado en el propio Departamento de Arte sobre la maestría, pues de una u otra manera era una oferta, una propuesta que tenía, sobre todo tomando en cuenta que a mí siempre me ha interesado, siempre me interesó desde que entré a la licenciatura desarrollarme en el ámbito de la investigación y específicamente dentro de la academia. entonces la única salida que yo encontré en ese momento terminando la licenciatura y debo admitiendo también en un momento de pandemia en el que la vida era muy complicada, hacer una maestría sin duda alguna fue una salida inmediata y una salida que no solo era inmediata sino que una salida que me retaba y empecé a buscar muchísimos programas, en realidad mis intereses iban orientados a la historia del arte pero también a la historia pero también a la filosofía pero también a la literatura pero también a los estudios de género entonces en ese sentido como que no no acababa de encontrar un espacio en el que yo consideraba que pudiera de una u otra manera desarrollar mis propios proyectos de investigación hasta que tú me escribiste y me dijiste como de a ver te puedo platicar sobre la maestría estábamos en último semestre creo que estaba tomando un curso contigo y me dijiste te platico un poco sobre la maestría y vemos qué onda a ver si te gusta a ver si no te gusta muy abierta no no como de una manera positiva de estudiar la maestría aquí sino abriéndome un panorama y bueno genuinamente esa entrevista o esa plática que tuvimos como que fue muy significativa para mí porque justamente creo que es algo importante en los estudios de arte o de esta maestría que no es historia del arte sino que son estudios de arte y esa diferencia lo marca todo es decir al principio tú marcabas como cuáles eran los posibles temas de investigación que sí están muy bien delimitados pero en realidad se amplían y se desbordan una multiplicidad de propuestas que pueden ir desde una multiplicidad de intereses y multiplicidad de aristas de los intereses de cada quien o de cada alumna cada alumno cada alumne y eso a mí se me hace muy interesante porque fue una posibilidad en esta maestría para que yo explorara todos esos intereses desde la historia del arte y desde los estudios de arte pero también desde otras perspectivas y otros enfoques que a mí me interesan como era la propia historia como los propios estudios de género un poco de filosofía de teoría historiográfica en fin como que se convirtió la maestría en ese espacio de posibilidad en el que podría asirme de diferentes disciplinas asirme de diferentes enfoques y perspectivas para construir mi propia investigación entonces creo que fue una de las razones por las que al tú platicarme un poco sobre de qué trataba la maestría dije como de ok, esto me interesa esto puede servir porque por una parte yo también tenía este miedo de que iba a ser igual que la licenciatura y completamente no o sea mi experiencia de licenciatura a mi experiencia de maestría fue completamente diferente los aprendizajes fueron completamente diferentes y si bien a lo mejor a veces compartí o repetí profesores o profesoras en realidad la mayoría de las personas en el departamento son mujeres pues en realidad fue completamente diferente la experiencia y fueron diferentes los aprendizajes que tuve entonces pues en ese sentido como que fue una experiencia completamente diferente que me ayudó a formarme muchísimo más como estudioso del arte o de la humanidad entonces esta es la primera parte de la pregunta gracias Alonso y bueno le doy la bienvenida a la maestra Ángela Campos Petite Murat muchísimas gracias por acompañarnos por unirte en esta conversación como egresada también y me encantaría bueno hacerte esta misma pregunta ¿no? ¿cómo fue que te enteraste del programa y por qué optaste por este programa Ángela? pues yo la verdad es que me enteré por redes sociales me encantó la idea pero justo no quería pues encerrarme solo en la historia del arte y me interesaba mucho esta parte de los estudios de arte entonces la Ibero también es una institución que siempre me había llamado la atención y cuando vi el programa y me metí a la página y vi todo el desglose de las materias me fascinó yo tenía muchas inquietudes porque pues claro elegir una maestría no es una cosa que sea muy sencillo de hacer y de hecho decidí pedirte a ti Val una cita para platicar y me acuerdo yo estaba muy nerviosa y yo la doctora Sánchez Michelle me va a recibir y fuiste súper cálida conmigo súper linda me explicaste todo con peras y manzanas me sentí súper tranquila y luego me metí justo a este evento de la exposición de posgrados y dije no creo que este es el lugar perfecto para mí porque yo venía con mucho miedo a la hostilidad académica y justo creo que algo que sentí percibida desde el principio es que en este departamento en esta maestría era algo que no no se iba a dar y de hecho pues sí eso fue lo que pasó en todo este tiempo en la maestría fue obviamente muchos retos pero también mucha felicidad y en ningún momento sentí de parte del departamento de arte nada de hostilidad siempre fue apoyo siempre fue empatía y creo que para mí y mis enfoques y mis metas como investigadora y como profesora eso es lo que yo quiero crear en el mundo y traer al mundo una academia empática que no sea hostil y me encantó estar en un lugar en el que pudiera hacer eso y desde el día uno lo sentí de tu parte igual muchas gracias yo creo que algo que nos interesa mucho en el departamento de arte y concretamente en el programa de la maestría en estudios de arte es crear comunidad estoy convencida de que la mejor forma de construir conocimiento es en comunidad a pesar de que cada uno de ustedes llega con un proyecto llega con unos intereses finalmente es a partir del diálogo con los otros diálogo con sus profesores que esos propios proyectos van creciendo el conocimiento no se crea aislado no se crea solamente desde la persona sino se crea desde el entorno y la comunidad en la que la propia persona está haciendo la investigación y yo creo que esa es una clave el saber que aquí los esperamos para formar una comunidad no nada más para que sean un estudiante más dentro del programa sino para que contribuyan a esta comunidad de conocimiento que es de todos Ángela continuaría contigo con una pregunta sobre por qué nos cuentas sobre tu experiencia de estudiante ya nos dijiste ahorita algo pero me encantaría que les dijeras a los demás que nos están escuchando que están tentados en si adoptar o no por la maestría en estudios de arte ¿cuál fue tu experiencia como estudiante? Pues la verdad yo me atrevería a decir que en toda mi carrera como estudiante que pues empieza desde chiquitos hasta los que decidimos hacer posgrados ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido en todos los sentidos o sea ahí encontré a mi mejor amigo tuve a mi tutor que es una persona increíble las maestras que tuvimos son todo el ejemplo de yo soy profesora y quiero yo ser como ellas son en esta maestría o sea dan unas clases innovadoras pero también empáticas se preocupan por ti personalmente profesionalmente yo me sentí de verdad muy a gusto yo vivo muy lejos del Ibero yo decía ay no ¿qué tal que tengo que ir hasta allá para nada más estar sentada en un salón? no jamás me sentí que nada más iba una clase siempre iba como a una comunidad de personas que me recibían con emoción con cariño con ganas de aprender unos de otros y la verdad fue una experiencia hermosa yo estoy muy muy agradecida con esta maestría porque me mostró la posibilidad que existe de crear estos espacios como tú dices de comunidad y eso fue lo que yo destaco de mi experiencia como estudiante aparte de que yo tenía mucho miedo de escribir una tesis de maestría y al final gracias al apoyo de todo el mundo y la manera en la que te llevan de o sea te llevan de una manera constante y ordenada sin llevarte de la mano y eso me ayuda mucho porque pude aprender investigar y escribir y hacer lo que yo tenía que hacer para mi futuro pero tampoco completamente sola entonces es algo maravilloso y la tesis fue un proceso que gocé y eso no pensé que fuera a pasarme entonces estoy muy feliz me alegro me alegro mucho Ángela Alonso cuéntanos cuál fue tu experiencia como estudiante qué parte te gustó qué recomendarías a quienes a quienes están todavía sondeando por qué programa a quienes pues no tienen claro cuál sería la carga horaria qué tanto les podría aportar desde tu experiencia ¿qué nos dirías? completamente bueno primero mi experiencia muy muy similar a la de Ángela en ciertos aspectos entonces en tres palabras diría que fue una maestría por una parte retadora pero al mismo tiempo una maestría sumamente afectiva y al mismo tiempo una maestría que de posibilidades entonces desarrollo estas tres ideas ¿no? o sea fue retadora en el sentido de que me hizo explorar explotar y hasta cierto punto descubrir en cierto sentido mi interés y mi afición por la investigación ¿no? que es lo que a mí más me encanta en esta vida la docencia también desafortunadamente no he tenido tanta oportunidad de desarrollarme en este ámbito de la docencia sino más bien en la investigación y en ese sentido la maestría fue ese espacio de construcción de conocimientos desde una multiplicidad de maneras no solo a través del proyecto de escritura de tesis ¿no? que fue muy importante para mí y que es una tesis que me encantó escribir y la disfruté en todos momentos aunque evidentemente hubo momentos en el que odié escribir la tesis y en el que dije a ver tengo que respirar un momento pero justamente la maestría daba ese momento o la estructura del programa de maestría nos daba esos momentos de respiro de decir a ver hay otras cosas que hacer hay otros problemas en este mundo que hay que resolver y entonces esta apertura del programa de maestría no ser si es riguroso en muchos aspectos pero también darnos libertad como estudiantes a decirnos a ver si necesitas este tiempo de a lo mejor escribir otras cosas que no necesariamente sean tu tesis está bien ¿no? entonces por esa parte sí fue una maestría muy retadora pero al mismo tiempo como les decía una maestría muy afectiva que vinculaba a los cuidados ¿no? o sea con un cuidado de siempre estar pendiente en mi caso con mi directora de tesis con mis lectoras contigo también de preguntarme ¿cómo estoy? ¿no? y esa pregunta que la pudiéramos tomar por sentada en realidad no lo es es decir un cómo estoy que va más allá de cómo estás en tu proceso de escritura sino cómo estás como persona que estás atravesando en tu vida en esos momentos entonces creo que eso es muy importante el sentir un acompañamiento no solo académico sino también hasta cierto punto emocional con tus profesoras y sobre todo con tus amigas y compañeras como decía Ángela yo en la maestría también conocí a mi mejor amiga que evidentemente es Ángela entonces pues la verdad es un proceso muy lindo ¿no? en este sentido como que se combina esta posibilidad de hacer una carrera profesional dentro del ámbito de las humanidades de la historia del arte de la investigación pero también otras compañeras que lo hacen desde la cura de un día que lo hacen desde la práctica docente u otras perspectivas ¿no? que es lo que hablábamos hace rato de una multiplicidad de enfoque y eso se me hace muy lindo también la maestría a mí se me hizo muy importante porque me dio la oportunidad de explorar otras posibilidades es decir sí la escritura de la tesis pero también involucrarme con muchísimos cuerpos de investigación entrando a seminarios dentro y fuera del departamento de arte también inclusive participar en congresos lo tengo que decir lamento esto también interrumpirte pero incluso llevarte a la radio y entonces meter tu tema de investigación en la radio creo que eso para mí es algo a destacar ¿no? decías hace rato de la libertad por los temas yo creo que también hay una libertad por alimentar e impulsar esas pasiones que tienen un lugar cualquiera diría híjole Alonso está con un tema muy particular como es la ópera pero creo que también le has encontrado un impulso a tu tema con otras formas otros productos y otra forma de impactar en la sociedad Sí, completamente justo con este idea quería cerrar por una parte de esta oportunidad que tuve de desarrollarme en los formatos más tradicionales de la academia podemos decir seminarios participando en muchísimos congresos entrando a muchísimos lugares inclusive tuve la oportunidad de hacer estas investigaciones en París después me fui a León a participar en un congreso después ya al final de la maestría me fui a Barcelona a hacer otra estancia de investigación y en todos esos momentos con el apoyo del Departamento de Arte en cualquier aspecto es decir creo que eso fue muy importante para mi formación como investigador también descubrir otros espacios que no necesariamente me llevaron a renunciar al Departamento de Arte sino por el contrario a complementar y a dialogar con muchísimas personas en su momento también en el segundo semestre al final finalizar el segundo semestre tuve casi todo tres meses en el Colegio de México primero estudiando un curso de estudios de género después otro de historia conceptual entonces en ese sentido fue un espacio de muchísimas oportunidades y eventualmente acabar trabajando en radio en Ibero 90.9 con una cápsula que al principio eran de 15 minutos en la que estaba hablando de locuras y lo que me apasionaba de la ópera pero que este semestre ya se convirtió en un programa completo de una hora entonces creo que son como muchísimas posibilidades que da la maestría y que sin ninguna duda son una experiencia que a mí me cambió por completo la vida y la manera en la que me desarrolló yo como persona y profesional muchas gracias Alonso y si tiene que ver con no hay si ustedes los que nos escuchan están pensando en un tema créanme no hay tema menor no hay tema que no nos interese si a ustedes les interesa tiene lugar en esta maestría y tiene lugar en la producción de conocimiento y aprenderemos algo como sociedad y aprenderemos algo de cualquier tema y creo que eso es importante si a usted le interesa el tema a quien nos esté escuchando ese tema es importante porque es la forma en la que tenemos que construir conocimiento y es la forma en la que uno va aportando a la sociedad Ángela cuéntame sobre tu experiencia Justamente eso es algo que a mí me daba mucho miedo porque yo yo trabajé con cine y yo decía híjole a ver si no me mandan a la maestría de comunicación o algo así pero no te abrazan te abrazan mucho porque te dicen como aquí importa lo que tienes que decir y eso me encantó porque los seminarios suelen ser así estas clases aburridas en las que escuchas los proyectos de la misma persona 15 veces y no como es tan múltiple la diversidad de proyectos que hay en esta maestría yo escuchaba a mis compañeras y decía que padre y que más pasa con la luz en Miguel Cabrera que padre y que más pasa con este vestido del siglo XVIII veíamos cosas tan distintas yo con una película de 2016 Alonso con la ópera siglo XIX yo decía que maravilla aprender tanto de mis compañeros que todos tengamos intereses diversos pero al mismo tiempo pues podamos estar aquí unidos y también eso estaba bien padre que venía gente de varias carreras no solo éramos historiadores del arte que eso también a veces se vuelve tedioso cuando alguien es de tu misma carrera o sea por ejemplo teníamos comunicólogas teníamos personas historiadoras teníamos de todo tipo de carreras y eso me encantaba porque me daban perspectivas que yo nunca había pensado cuando ya estás muy sesgado por tu propia carrera entonces eso es algo que me encantó y pues la verdad es que tienes razón sí se siente como que a veces la academia desvalida mucho y creo que en esta academia eso no pasa y no solo no te desvalidan sino te dan esta motivación obviamente con límites y con rigor como dice Alonso que pues es necesario para hacer un trabajo de tesis pero te dan esta motivación para decir sí puedo escribir de esto que me apasiona y no me tengo que encuadrar en los estándares previos claro y yo creo que algo que nos interesa mucho es ver esa tesis y esa investigación como un proceso de vida y un proceso de escritura y el proceso de escritura no como algo que se tiene que dejar al final o como una losa con la que no se puede sino como algo con lo que se puede trabajar y se debe trabajar en equipo en comunidad en conjunto pues para ir cerrando me encantaría si pueden decirle a quienes nos están escuchando que seguramente están como ustedes estuvieron no en ese momento de optar por un posgrado ¿por qué hacer una maestría? ¿por qué hacer una maestría en estudios de arte? ¿por qué en el departamento de arte de la universidad iberoamericana? Ángela comienzo contigo que sé que luego corres a dar clase sí pues mira yo me quedo obviamente con esta parte de las relaciones que cultivé y con mi proyecto de tesis que lo amo y estoy muy feliz con su resultado y eso creo que viene de hacerlo a lo largo de los semestres y lo trabajando con todas estas personas que te enriquecen tanto profesoras como estudiantes y compañeras y pues la verdad es que al final yo creo que mi pasión en la vida es la docencia y al observar a mis maestras las clases que daban la clase que tuviste de didáctica de las humanidades todas estas cosas me hicieron reafirmar mi pasión en la vida pero también me abrieron muchísimas posibilidades y creo que una maestría en estudios de arte eso es lo que hace porque de nuevo no es esta como hiper especialización creo que existe un mundo de cosas que podemos explorar y que podemos irnos a veces irnos por las tangentes es algo que que vale la pena explorar en el mundo académico y pues dentro de la tesis siento que hay muchas posibilidades que si no hubiera hecho esta maestría en este departamento y con estas personas a mi alrededor no hubiera podido lograr esta motivación para seguir explorando seguir cuestionando y seguir trabajando para crear pues una academia más bonita en este mundo y la verdad es que creo que la maestría me dio muchísimo no sé cómo agradecerlo pero aquí estoy como testigo de que esto es una experiencia hermosa en todos los sentidos y enriquecedora en todos los sentidos y estoy muy muy feliz de poder platicarles de esto porque como ven podría hablar todo el día de esto muchas gracias Ángela Alonso ok creo que es una pregunta demasiado complicada pero a ver voy a intentar desarrollarla primero ¿por qué estudiar una maestría? creo que sin duda alguna porque te enseña o en mi caso me enseñó a pensar más de lo que ella hacía y pensar críticamente y creo que eso es algo muy importante de esta maestría que su enfoque está mucho hacia una maestría que no solo es estudiar o investigar por investigar en sí mismo sino investigar con ciertos compromisos sociales políticos culturales que nos invitan a pensar la historia del arte no como algo aquilosado y que se queda en el pasado sino algo que nos permite confrontarnos con nuestro propio presente entonces creo que es algo muy lindo de las maestrías esa posibilidad que nos da de conocernos y retarnos como personas pero también como investigadores pero también como comunidades como bien nos decía Ángela de comunicarnos entre todas entre todos entre todos de conocernos de producir conocimiento pero también de producir relaciones de afecto relaciones de amistad relaciones de compañerismo en realidad no es decir como que se empiezan a desestabilizar un poco estas generarías raras que tenemos cuando pensamos en la academia y los profesores sí son profesores o profesoras pero también se convierten en colegas y en algunos puntos en amigas entonces creo que esto es algo muy lindo de una maestría y es algo que yo diría porque estudiar una maestría porque te abre un universo no solo de posibilidades profesionales sino también personales y posibilidades para darte cuenta que ya puedes construir algo que ya no solo es este momento en el que por ejemplo en una licenciatura en la que aprendes 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 y recibes y recibes de los demás sino que en este momento puedes darte también y puedes construir y puedes proponer y siento que justamente algo que ayuda mucho en esta maestría es que esas propuestas puedan hacerse realidad y que puedas encontrar las maneras de desarrollarte como persona también como profesional y conocer personas que te van a ayudar en este camino entonces creo que en eso empiezo a sentir como por qué en la libero esta maestría porque genuinamente esa capacidad en la que no eres un estudiante sino una persona en la que no eres un número de cuenta sino un nombre creo que eso es algo muy lindo desde el momento en el que entras al departamento de arte y eras estar recibiendo de una manera súper amable siempre con una sonrisa siempre diciéndote cómo estás ahí hay café compramos galletitas que hay cuidados es decir eso que yo decía hace rato de una maestría que también se construye desde el afecto en el que no te sientes como ok buenas tardes vengo a ver a la doctora Sánchez y si no oye puedo ver vale estás libre y si está bien o está en una junta pero dale cinco minutos y creo que eso es algo muy lindo porque te ayuda a pensar una academia que no está muy diferenciada entre yo soy alumno entonces no puede entrar a la oficina de la doctora Sánchez porque está ocupada y no ves entra con Val y platica y váyanse a tomar un cafecito y chismén sobre qué fue de tu vida en los últimos tres meses entonces creo que eso es algo muy lindo de la maestría y de una maestría en la Ibero y una maestría en estudios de arte porque te da esta posibilidad para construir sí conocimiento pero también relaciones de afecto de posibilidad de compañerismo y también de retos siempre te siente ok pero ¿por qué no has visto esto? yo recuerdo mucho con Val una vez escribiendo el segundo semestre la tesis de maestría y como de ok pero checa esto ok pero checa esto y fue en ese momento cuando dije ok me tengo que ser especialista en historia y entonces me metí a cursos adaptativos de historia del siglo XIX me metí al Colme tuve mi etapa en la que quería estudiar en el Colme y después pasaron unas cositas pero de una u otra manera esas invitaciones esas provocaciones que hacen los profesores las profesoras a hacernos pensar de otras maneras ¿no? a no tenernos también como casados en estas perspectivas en mi caso yo con mi oficina en la ópera sino también ok pero explore esta otra cosa y esta posibilidad que da la maestría creo que es algo muy lindo y que me hace decir como fue la mejor experiencia de mi vida como Ángela y fueron los mejores dos años de mi vida en términos de experiencia académica sin duda alguna ay pues muchísimas gracias Alonso pues bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros finalmente el arte no solamente es una cuestión de estética o de belleza el arte también nos habla de cuestiones políticas sociales y económicas así es que si les interesa algo relacionado con el arte con esa forma de expresividad con un componente que es importantísimo para nuestra sociedad esta maestría es para ustedes cualquier duda o comentario por favor no dejen de escribirnos nos encantará recibirlos atenderlos y comentar cualquier duda y por supuesto ir viendo cuál es su proyecto porque aquí cualquier proyecto es bienvenido muchas gracias 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 Gracias.